En Inverteve, avance, avance de noticias. Uno de los fundadores del Partido Revolucionario Dominicano PRD en otrora en la población inverteña y que ahora pasó desde hace varios años al Partido Revolucionario Moderno PRM, se quejó de que no ha sido tomado en cuenta nunca. Sin embargo, en épocas difíciles de crímenes, de asesinatos y de persecución política, siempre estuvo a la vanguardia de su otrora PRD. Veamos. Desde 1962. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Cómo lo tratan los actuales PRD? Bueno, para mí los dirigentes de aquí, para mí no existen. Porque ellos no, ya que ellos consiguieron los derechos, no se fijan en los pequeños. Yo he sido un PRDista auténtico, toda mi familia. Cooperador del Partido. Fue el comité número 9 más grande que me en 1981. Y cooperaba con el PRD cuando Arriba Santos era PRDista que cobraba dinero mensual. Y me acuerdo como ahora mismo, que el secretario de Financias en la capital del PRD era Valzón González Canovato. ¿Y usted no tuvo represión? ¿No lo amenazaron los reformistas? ¿Dónde estaban en su poder? Por supuesto. Yo abrazaba a uno y también quería que otro hubiera helado de ellos. Yo fui presidente de mesa en las tres elecciones más difíciles. Delegado, digo delegado, primer delegado. Era el 78 en la cabina. 82 en la logia. Y en el 86 en la primaria. Y nunca he recibido nada del partido. ¿Y por qué lo tratan así entonces? Después de llegar al poder, por ejemplo, los presidentes, que fue Lula el presidente, fue Odaly y otras. ¿Cómo lo han tratado? Bueno, ellos vengan a un los saludos de lejos. ¿De qué vamos a hacer? ¿Después gongen el poder? Sí. Ya no coge el teléfono a nadie. Ok. Pero sigo tirando de mi partido, como quieran. ¿De qué partido de usted? De PRM. Ok, muchas gracias. En InverTV, avance, avance de noticias. ¡Gracias!